Llegamos al final de La Tertulia en este miércoles 9 de junio de 2021 con Patricia González, Fernández Feir, Gabriel Budiño y Leonardo Costa que sigue pero ahora ya fuera de su casa, no sé de dónde estaba, ahora creo que está trasladándose porque tenía algún otro compromiso, igual va a poder hacer su telegrama. Decirnos Leonardo cuando estás en las mejores condiciones, pero vamos, primero, ¿quién va? Patricia, ¿tú? ¿Tu tema? Sí, no, que me parece que esto que está pasando con las embarazadas es un punto súper importante, hay ahí una necesidad de investigación un poco más concreta, se está planteando desde el GACH, bueno, como entender qué es lo que sucede, pero es trágico lo que pasó este último mes, sin duda, y creo que, bueno, que tenemos que estar muy atentos, muy alertas a eso y que es necesario pensar en medidas concretas de campañas de opinión, de concientización pública para que las embarazadas puedan acceder a las vacunas sin tener agenda previa, porque creo que eso realmente amerita que todos y todas lo pongamos arriba de la mesa como una agenda fundamental en este momento y que sigamos las investigaciones que viene haciendo el GACH sobre las causas que llevan esto como de lo que está pasando en estos días, ¿no? Patricia y Fernanda, que tuvieron unas cuantas discrepancias hoy, parece que en esto coinciden, la veía Fernanda a sentir en este caso. Sí, 100% de acuerdo, es un tema para mí urgente, urgente y necesario el tema de las embarazadas. Pero tu tema era otro. Sí, mi tema era otro y en realidad creo que era más a modo de propuesta y justo hoy Patricia también lo mencionó y me quedé con eso de, porque además hace tiempo que lo venimos hablando con gente de todos los partidos políticos, de generaciones similares, bueno, el tema de la representatividad y cómo elegimos a quienes nos representan. Todavía no tengo una postura 100% formada, pero creo que está bueno empezar a hablar de qué creemos de las listas sábanas, del voto electrónico, de la financiación de los partidos políticos y de las campañas. Creo que está bueno empezar a poner el tema sobre la mesa, particularmente para las nuevas generaciones es para mí un tema de calidad de la democracia. Y nada, más que tomar postura al respecto, que la tengo que seguir formando, intentar que el tema se empiece a tratar y, bueno, justamente ver esto, quiénes nos representan y cómo y si en verdad es la mejor forma de elegirlos y elegirlas. Perdón, me distraje o no. ¿Por qué motivo propones esto ahora, esta discusión ahora? Porque hace días lo vengo hablando con gente, hoy justo Patricia lo mencionaba y a veces veo eso, como que en el Parlamento y en los lugares de representación vemos que por sistemas obviamente electorales y democráticos decimos, bueno, pero qué tanto respaldo pueden tener ciertos actores o ciertas actoras y como empezar a replantearnos eso me parece fundamental. Neco, 1, 2, 3, probando, ¿estás en condiciones de hacer tu telegrama? No, parece que no, lo perdimos. Gabriel, entonces. Muy bien. No, hace, creo que ayer o antes de ayer veía a alguien en redes sociales haciendo referencia a lo que había sido el memorial de la pandemia que en algún momento estuvo sobre la mesa a hacer en Montevideo cuando recién empezaba esto y más allá obviamente del juego humorístico en torno a ese tema reflexionar un poco sobre cómo a veces perdemos perspectiva de los hechos y de la historia y de las cosas es decir, cómo no hay que apurarse a juzgar lo que vivimos cuando todavía estamos embarrados en esa realidad es decir, de que hay que tomar distancia de las cosas hay que darle tiempo a las cosas para que decanten y evaluarlas y se me vino a la cabeza también los intentos para mí muy apresurados como aquella frase de la rañaga en una dependencia policial o las propuestas de ponerle a una calle en Florida el nombre de la rañaga o un camino a la meseta en Paisandú el nombre de la rañaga me parece que las cosas requieren tiempo me parece que no hay que apurarse con ese tipo de cosas me parece que la memoria colectiva se construye pero sobre todas las cosas se descanta hay que darle espacios a la historia para que se desarrolle para poder mirarla con los ojos correctos obviamente, digo, aclaro por las dudas que este último comentario es sobre la rañaga y la rañaga sin duda va a estar en el nomenclator principalmente de Paisandú porque ha sido una figura más que reconocida con una importante trayectoria pero lo que digo es, principalmente con referencia a ese memorial de su momento es demos espacio y tiempo a que como comunidad, como sociedad entendamos qué fue lo que pasó para después rendir homenajes dejar cosas grabadas en piedra Leonardo, ahora sí, te estamos escuchando voy a hacer un doble telegrama uno, siguiendo lo de Gabriel yo cuando falleció Jorge Valle va a ser ahora cinco años hablé con el entonces intendente me dijo, no, pero la Junta de Departamento hay una normativa municipal en Montevideo que dice que hasta pasados cinco años del fallecimiento de una persona no se le pone el nombre a una determinada calle no se le hace un homenaje en el nomenclator y a mí me parece muy razonable y bueno, ahora aprovechando que quizás este tema lo sacó Gabriel y a cinco años de la muerte de Jorge ojalá que la intendencia logre honrar con una calle el nombre del presidente y el otro tema que iba a hablar principalmente es la tristeza que dio ver a Uruguay ayer en el gélido día que es hoy, tan gris y en lo gris que realmente vimos compartido ayer da pena realmente ver la falta de juego colectivo la falta de ideas del equipo y del técnico ojalá que, por suerte la matemática siempre le juega a favor a Uruguay terminamos cuarto por los destinos de la naturaleza que nadie sabe cuáles son pero realmente me hace acordar al Peñarol que estamos viendo estos días así que con eso le digo todo cerramos nos vamos Patricia González, Fernanda Sfeir, Gabriel Budiño, Leonardo Costa gracias por acompañarnos en la tertulia de este miércoles les mando un abrazo nos reentramos dentro de unos días, ¿les parece? un gusto en la conversación, gracias eso, un placer en el intercambio chao, chao 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 CC por Antarctica Films Argentina